¡Suscríbete al canal! Pero muchísimo Me he cansado Me he cansado, ¿sabes? Y iba a intentar conseguir todos los puntos al andar Antes de ir al campeón Pero es que paso De verdad que paso Bueno, el equipo Lo tenemos tal que así, chicos Este va a ser el equipo con el que enfrente Al campeón Con un nuevo Skarmory, ¿vale? Que no es el mismo que tenía Básicamente porque He hecho una incursión de Skarmory Y este me ha salido con unos UVs bastante buenos Porque los de incursión siempre vienen con UVs buenos Y... No, no quiero montar el picnic Quería ver... No, no, no ¿Qué es esto? Quería... Quería entrar en las cajas, tío Quiero entrar en las cajas para ver Los UVs de este Skarmory Y, hombre, tiene 4 UVs perfectos Es bastante mejor Que el otro Que por aquí estará No sé Este es el que tenía Que, ¿veis? Potencial aceptable Y este tiene un potencial Extraordinario, ¿vale? Con 4 UVs, como digo Perfectos Y nada Pues eso es lo que hay Nuestro querido Skarmory Nuevo Y nuestro Dipling Que vamos a evolucionar Vamos a ir con Dipling Bastante alto de nivel Lo vamos a llevar a 96 El resto han ido subiendo Pues de ir haciendo misiones Y algún combatito Por aquí Simplemente No me gusta subir de nivel A nadie Pero a Dipling Si lo voy a subir de nivel Voy a guardar la partida Porque Por si acaso Por si acaso El método evolutivo no es este Para tampoco subirlo mucho de nivel Le he enseñado El Bramido Dragón Que es la MT Que nos dio Levi Y en principio aquí No me va a gastar Ni un caramelo raro Yo creo que con 4 de estos Incluso menos Ahí lo vamos a tener Como Dipling Evolucion Y vamos a ver El otro Pokémon nuevo De este DLC Del disco índigo Hydrappel 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 Hostia Con 5 cabezas Pensaba que tenía 3 O si Hydrappel Supongo que esa era la pronunciación Es una Hydra Es una Hydra Es una Hydra básicamente Eh Pokémon Manzanida Si Es una Hydra Se trata de 7 seres Ah 7 Solo había visto 5 Eh bueno Se trata de 7 seres Llamados Viborappli Que viven juntos En una manzana de caramelo Hostias Esto es nuevo ¿no? El del centro es el líder del grupo Hostias Esto de que Dentro de un Pokémon Tenga otros Pokémon diferentes Esto es nuevo ¿no? Se trata de 7 seres Llamados Viborappli Hostia que guapo esto ¿no? Esto Yo creo que esto es la primera vez que lo vemos Que dentro de un Pokémon Eh Haya partes de Pokémon Sí Partes por así decirlo Que tengan nombre Esto es Esto es un nuevo Viborappli ¿Y por qué Viborappli No es un Pokémon independiente? No lo sé Oye está guapo Es un dragón Con la manzana Ahí veis Atravesada en el cuerno Eh Y bueno pues La línea de De Appling Que es una línea Que se expande una barbaridad con esto ¿no? Porque ahora mismo tenemos Appling Con Flapple Appletoon Como dos alternativas Con la tercera alternativa Que es Deppling Y Deppling tiene evolución Que es Eh Hydraple ¿Vale? Y quiero aprender Láser Veleidoso Ataque característico de este Pokémon Es tipo dragón 80-100 Ataca disparando un haz de luz En ocasiones El resto de sus cabezas Se unen al ataque Cuando esto sucede La potencia del movimiento Se duplica ¿Cómo? Vale, vale, vale Fuera el pulso dragón A ver Me hace recomendación Quiero olvidar el pulso dragón Y aprender el láser veridoso Sí Vamos a hacer esto Hostia Qué buena pinta este ataque ¿no? Vale Pues tengo muchas ganas De probar a este Pokémon Que además Ya veis que lo vamos a llevar A nivel 96 ¿Qué estadísticas tiene? 292 En ataque especial 256 En defensa No es rápido Ya lo sabía Al entrar en combate por primera vez Esparza un aroma dulzón A néctar Que reduce la evasión Del rival Vale Vale Este Pokémon Con sus dos ataques Característicos Bomba caramelo Que era el de Dipling Y Laser veleidoso Que es este Es el de este Hydraipold Vale, vale, vale Tiene muy buena pinta Esto ¿eh? Vale Pues chicos Este es el equipo Que voy a llevar finalmente Para enfrentar al campeón No sé qué equipo Tiene el campeón ¿Vale? No sé No sé si va a tener un equipo Parecido Al que tenía En el En el DLC anterior No tengo ni idea ¿Vale? Es que no tengo ni idea Estamos ya curados Vamos a volar hasta La sede Y Hasta la entrada De la academia Y se viene el combate Estrategia para el combate Pues bueno Vamos a utilizar Varias estrategias Que ya hemos utilizado antes ¿No? Contra a Flygon con Skarmory Bueno Estrategia interesante Aidreipol y Archaludon ¿Por qué los quiero juntar? Porque la habilidad esta de Bueno, el ataque este de Aidreipol Nuevo Bramido Dragón Que también es ataque característico De este Pokémon El Bramido Dragón Lo que hace es que Aumenta la probabilidad de crítico Y aumenta la probabilidad de crítico En un En uno En el usuario Y en dos En un aliado De tipo dragón ¿Vale? Es un ataque pensado para dobles Bueno Entiendo yo que es Bueno, entiendo que claro Que aparte de aliado También te subes la tuya propia Entiendo yo Esto no estoy seguro yo 100% Pero yo entiendo que sí Llevo un equipo Bastante débil al hielo Eh Sí Llevo un equipo Bastante débil al hielo ¿Vale? Porque Dodrio es débil al hielo X-Turro es débil al hielo Flygon es débil por 4 Hay Dripol es débil por 4 Pero Me da igual Con esto vamos a tirar Kast no va a tener Un equipo de hielo A lo mejor tiene Un Pokémon de hielo O un ataque de hielo A ver Skarmory no sería mala idea Para ir tirando trampas rocas Es el inicio de combate Es que me apetece probar La estrategia esta Del bramido Con un aliado dragón Pero igual no Igual no Igual no guardamos esa Y salimos un poco más defensivos Igual salimos un poquito Más defensivos Sacamos un Skarmory Exegutor Plantamos en reflejo Tal Las Renadoras Skarmory vaya metiendo Vamos a salir defensivos Juego cago neta Señores juego cago neta Exegutor Skarmory Para iniciar el combate Vamos a guardar la partida Y creo que tengo que hablar aquí Para iniciar ¿No? Sí Ey Al ser un combate oficial De la liga No lo primero Es que avisar aquí Se llamaba José Ángel ¿Verdad? Muy bien Dame un segundito Mientras lo tramito todo Para el combate Contra el campeón Oye José Ángel Me dijiste que casi Tú erais colegas ¿No? No sé Ya veo Ya veo Yo si te digo La verdad No lo trago Después de que antes Fues un chaval inseguro Al que se le trababa la lengua Cada dos por tres Y que a la mínima Se escondía detrás de su hermana Pero al menos cuando combatía Podías ver que lo disfrutaba Más que nadie Un día cambió de buenas a primeras Y ahora Se ha convertido en un tirano implacable Que presiona y aprima a los demás Tanto como se sobreexija así mismo Necesita que alguien Le abra los ojos Mira que yo lo he intentado Pero como me lo tomo todo Con tanta pachorra No ha habido forma Siento tener que endiñarte el bravo Perdonad por la espera Ya está todo listo ¿Te gustaría enfrentarte a Cash? ¿El campeón de la Liga Arándano? Sí De acuerdo El combate empezará en breves instantes Prepárate a conciencia Ya sabes José Ángel Cuento contigo, ¿vale? Y hoy los demás en el alto monto Te estaremos animando desde el público Uh Y un aviso, y un aviso Aviso de la Liga Arándano El campeón se batirá en breve En la arena de combate de la entrada Pues aquellos que deseen asistir como público Deben dirigirse sin demora a la entrada ¡Hombre! Estoy bien, ¿eh? Te esperaba No sabes cuánto me he esforzado para llegar hasta aquí He adaptado a estudiar sin descanso Entrenar a mis Pokémon día y noche Aplacer al tomando Me convertí en campeón de esta academia Todo con un único objetivo en mente Derrotarte de una vez por todas Acabemos con esto Aquí Y ahora ¡Vámonos que nos vamos, señores! Combate contra el campeón De la Liga Arándano Combate contra Kass ¡Wow, wow, wow! Kass desatado, ¿eh? ¡Vamos! 6 Pokémon y E abre con Politoe de Dragonite Vale Esta vez no pienso cometer errores Vas a ver quién manda aquí Jovizna de Politoe Si Dragonite tiene trono No va a fallar Eh, vale Tramparangas Y por aquí ¿Qué vamos a hacer con Exegutor? Podemos tirar un Giga de Nero al Politoe Tranquilamente De hecho vamos a tirar un Giga de Nero al Politoe Porque va a tener Rayo Hielo seguro Y Rayo Hielo me hace daño Me hace bastante daño Giga de Nero al Politoe Es más rápido Exegutor Primero en atacar No lo mata No lo mata No lo mata Vamos a ver la que nos comemos, ¿eh? Vaya una Pero aunque esté en desventaja No voy a perder ni los sueños Ah, acaba de empezar esto Tranquilidad Soy más rápido, ¿eh? Con ambos Pokémon Los sueños están a la 80 Es verdad que le saco nivel Es verdad que le saco nivel Meteorobola A Skarmory Es a cero Debería resistir Hostia, Meteorobola es agua Con la lluvia Bien, aquí he mejorado Yo no soy aquel iluso Que conociste en Ordeo Y viene Dragonite con Benaval Cuidado Exegutor Se va al carrer, ¿eh? Vale Vale, vale Tiene Benaval Tiene ataque de tipo volador Tiene Ataque de tipo agua Evidentemente Vende Polito Vale, Polito Lo podemos rematar Podría sacar a Dodrio Rematar a Polito Podría sacar a Idreipol No, no me fío, ¿eh? No me fío Idreipol es muy lento Necesito velocidad Si saco Flygon A ver, si saco Flygon Puedo rematar a Polito Pero el Dragonite Cuidado Archaludón, quizá Quizá Archaludón Esa buena opción Tiene la firmeza Aunque estos dos Están atacando por lo especial Porque Benaval es especial Podría ir con Dodrio Voy con Dodrio Voy con Dodrio Dodrio es rápido Vamos a rematar a Polito Y luego Dragonite Eh No sé si va a rematar a Skarmory Quizá Eh Voy a tirar unas púas Por si fuese posible Es más rápido Somos más rápidos Puedo sacar a Dragonite del combate ¿Me renta sacar a Dragonite del combate? Para, para, para ¿Me renta sacar a Dragonite del combate Y matar a Polito? Igual sigue Sí Voy a hacerlo Vale Y Acrobata a Polito Vale No tienen ataque de prioridad No era necesario ese crítico Hasta la suerte se pone de tu parte No es justo No es justo No es justo Sí es justo No me vienes a contar historias Eh Que Benaval no tiene 100 de precisión Y bien que has acertado antes El crítico este no era necesario En que momento Dragonite ahora era más rápido Skarmory no lo ha atacado antes que Dragonite antes En el turno anterior No lo sé Bueno Dragonite fuera Y el que entre se va a comer a trampas rocas Incineró Ar Y ahora puede elegir volver a sacar a Dragonite Incineró Ar Intimida vale Solo intimida a Skarmory Me ha pillado bien Vale Evidentemente No puedes salir Archar a Lodon No puedes salir Ahí Draipol Aunque es neutro Ataque ese fuego Eh Además está lloviendo Puedes sacar a Flygon El que viene es Flygon El que viene es Flygon Y dependiendo del otro que saque Igualmente una Danza Dragon incluso No no viene Dragonite No no viene Dragonite Hay que ir al Dragonite Hay que ir al Dragonite Aquí no podemos hacer tonterías Hay que ir al Dragonite Saco a alguien de combate O Skarmory Skarmory va a ser más rápido que Incineró Ar Incineró Ar es lento Puedo sacar a Incineró Ar de combate E ir a por Dragonite Pues a matarlo De hecho Flygon es Flygon es más rápido Voy a comprobarlo Pero algo Sí, sí Flygon es más rápido seguro que Skarmory Y bastante Eh Vale Rugido al Dragonite Bueno no Ya hemos visto antes que Dragonite es más rápido que Skarmory Vale Pero si no lo mato Si Flygon no mata a Dragonite Eh Dragonite va a morir La próxima vez que entra a combate Sí, creo que es interesante Lo de sacar a Dragonite aquí Por si no muriese Si muere el Rugido Va a ir al Incineró Ar Vamos a verlo Garra Dragon a Dragonite Vale Contaba con que lo mataba Pero por si acaso El Rugido al Dragonite Habría hecho que muriese La próxima vez que entrase a combatir Eh Vale Incineró Ar es más rápido que Skarmory Pues mira Pues pensaba yo que Incineró Ar era lento Es lento Pero más rápido que Skarmory Incineró Ar Se ha debido quedar a mitad de vida Entre el casco dentado Y el Enviteigno que Que le quita Vale Ahora Flygon es más rápido Eh Me interesa quizá a quién Me interesa a Hydreipol Me interesa a Hydreipol Porque yo creo que aquí vamos a tirar Un terremoto ahora Vamos a ver Vamos a ver A ver quién es el otro que saca Hostia Hydreipol es muy grande ¿No? Porigon Z Porigon Z Porigon Z Tiene de todo Empezando probablemente Por Rayo Hielo Bajamos la evasión de Incinerón Y Porigon Z Eso para empezar Es muy probable Que Porigon Z Tenga Rayo Hielo Muy muy probable El Bramido Dragón este Va a ir tarde Va a ir tarde Pero que vaya Y aquí yo me la tengo que jugar A que mi amigo Flygon Mata al Porigon Pero Pero dudo Me matando un golpe Al Porigon Z Si me hace Rayo Hielo Sí me va a matar seguro Si me hace Rayo Hielo Estoy muerto Si me hace Rayo Hielo Estoy muy muerto ¿Y se mete un terremoto? ¿Cuánto le puedo hacer Al Hydreipol Con un terremoto? 259 en defensa Y es poco eficaz Y ese Porigon Z No va a tener Levitación No debería Voy a verificar esto Porque no quiero Perder el combate Y es información Que yo podría conocer Pero no conozco Habilidades de Porigon Z Porigon Z Por favor Porigon Z Adaptable Descarga O cálculo final Es decir No, no tiene No tiene levitación Como habilidad Vamos con terremoto Entonces Veis poco eficaz Al Hydreipol Vamos Es más rápido Porigon Z De mierda ¿Cómo sabía Que iba a tener Rayo Hielo? ¿Cómo sabía Que tenía Rayo Hielo? Y tiene la vidasfera Además Bramido Dragón Falla, vale Bramido Dragón Solo afecta a aliados Acabo de perder un turno Vale Este turno ha sido desastroso Y no solo ha sido desastroso Sino que ahora Cuidado el Incineroar Vale Hydreipol es más rápido Que Incineroar Archaludov es más rápido Que Incineroar 1.87 1.31 Creo que he perdido el combate Son los dos más rápidos Que Incineroar Ahora bien ¿Puedo matar a Incineroar? Es que Pregon Z Es el más rápido de todos Hydreipol está afuera A no ser que te la cristalice En bicho Y así el Rayo Hielo No me va a meter un por 4 Vale Esta es interesante Esta es realmente interesante Voy a hacerle una bomba Caramelo Al Poligón Z Y le vamos a bajar la velocidad Y ahora por otro lado Incineroar va a atacar Al Chaludón con fuego Bueno Invite Ignio Para ser precisos Electro Rayo Si llueve Puede atacar en el primer turno Está lloviendo Y es más rápido Que Incineroar Vamos a ver Cómo sale la jugada Vamos a ver Porque creo que puede ser buena jugada Lo de que tuviese El Teratipo bicho El Hydreipol Muy clave Muy clave Porque si ahora me hace Rayo Hielo Sí me va a pegar Una buena hostia Pero no me va a matar Ni de coña Efectivamente Efectivamente Vale Me pega una buena hostia Pero la aguantamos Pierde vida con la vida Esfera Electro Rayo Ataca en turno 1 Esto pega una hostia tremenda Tiene que matar al Incineroar O lo mata O estamos perdidos No, no Está acumulando Ataque especial subido Y atacas Eso es Eso es Vale Bien jugado Bien jugado Bien jugado Pero ojo Que el Pokémon Z sigue ahí Y tiene un ataque especial De locos Vale Pongo a caramelo Uy Casi lo mata Casi lo mata Vale Se ha acabado Se ha acabado la lluvia Baja la velocidad Del Pokémon Z Y sale Grimmsnarl Siniestro Hada Vale A Pokémon Z Le hemos bajado la velocidad Pero Sigue siendo más rápido Seguro Sigue siendo más rápido Seguro Voy a hacer un gigadrenado Supongo Podría hacer un bramido dragón Podría hacer un bramido dragón Por si Por si nada Por si nada Por si nada Aquí hay que ir Si le hago K-O a los dos Aquí la única opción De que no haga K-O a los dos Grimmsnarl no es rápido Grimmsnarl Es lento Y le puedo hacer K-O a los dos Con gigadrenado A Pokémon Z Rematamos Y aquí un foco resplandor Al Grimmsnarl Está fuera Reflejo Me da igual Te estoy atacando especial Crack Vale Grimmsnarl ha perdido el turno Foco resplandor Por si con Z Más lento Que Archaludón Esta yo no la sabía O puede ser que También sea más lento Que el Night Drey No Y Perrayo Hostias Dos para uno Con el Pokémon Z Casi muerto Y teniendo Archaludón Con El ataque especial subido Pero vamos dos para uno Ha muerto con la vida Esfera Uno contra uno Contra el campeón Archaludón Contra El último Quieres perder de una maldita bestia Estoy estando encima Todo lo que tengo Sí, yo también Yo también, Kass Archaludón Contra Hydraifold Combate Final Va a Teracristalizar No sé en qué No sé en qué Por si acaso Voy a atacar con dragón Si hacen planta Golpeo neutro Si hacen dragón Golpeo por dos Gano el combate Estoy más rápido La única posibilidad De que no gane el combate Es que Teracristalizar Un tipo Que no sea Uno de los Uno de los tipos Propios de Hydraipold Yo qué sé Que cristalizan a cero Que resiste dragón O en nada Que es inmune Si no hace eso Si no hace eso Hemos ganado el combate Está guapo Antes era un inútil Pero ahora las cosas han cambiado Y más aún Que va a cambiar Lo que tú digas Cas Buah Qué guapo esto Que había quedado Uno contra uno Porque por ahí Un Z muerto Con la vida esfera Lucha Bueno vale 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 Lucha no resiste dragón Tengo el ataque especial Subido Pulso dragón Mucho ataque especial El Archaludón Tiene que matarlo Hostia que no lo mata Tierra viva Wow A 10 peces Archaludón Sobreviviendo Y ahora sí Esto Señores Estos señores Se ha acabado Pulso dragón Archaludón Y ahí dragón Al carrer Wow Cómo ha aguantado Cómo ha aguantado La hostia Pensaba yo Que no la iba a aguantar Wow Vámonos Vámonos Guay Que tenga tierra viva Por la cara ¿Sabes? Mira qué carita ¿Qué? ¿Qué? Pero Vaya carita Se te ha quedado Cas ¿Qué ha pasado? Anda Ha perdido Vámonos ¿Cómo? ¿Por qué? No es posible No Me está dando algo Se vuelve loco Vamos a un puesto Toda la carne en el asador Emoción pura y dura Venís en ese momento Le veía ¿Dónde vas? Pedazo de combate Chavales Ha habido suertecilla Campeón O debería decir Excampeón Uhhh Qué palo Más gordo ¿No? Qué palo Qué nivel Colegas Se ve que tenemos Un nuevo campeón En la liga arándano Los que se coronan Como campeones Reciben un premio Bastante guapo De parte de la academia Aquí tienes Que lo disfrutes Dame 10.000 puntos O algo así Tío Para Para los Pokémon Del área Ah Uno va a ser gol Vale También me sirve Ey Cash Quiero tener que lo diga yo Que ni siquiera te puede vencer Y tal Pero Qué tal si nos centramos En pasar un buen rato Como los viejos tiempos Eso de ir a por la victoria Si o si está muy bien Y todo lo que quieras A todos nos gusta ganar Pero tío Cuando ya se convierte En una obsesión Te estás quemando Tu propia tumba Y duele verte así ¿Sabes? Así que venga ¿Por qué no vamos Todo Perder? ¿Cómo? No pienso perder La próxima vez Ganaré Ya verás Os ganaré a todos Tengo la mirada perdida Yo En fin Esto Disculpad Interrupción En primer lugar Felicidades Por convertirte En el nuevo campeón Ha sido una victoria Realmente fantástica Y normalmente digna De celebración Pero Digamos que las circunstancias Actuales son un poco complejas Y nos obligan a reconsiderar La totalidad de los factores Reconsiderar Hombre Ese cajón Si José Ángel Se corona como campeón Eso lo convierte En presidente del club de la liga Pero al ser estudiante De intercambio Tenemos que hacer una excepción Y si se va ¿Cuál sería entonces Nuestro plan a largo plazo? Tenemos que tener en cuenta Esto, eso y lo otro Ya Por otra parte Si Kass deja de ser campeón Desciende y pasa a formar Parte del autobando Lo cual significa Que Denis se queda fuera Ah, sí Pues no mola nada de eso Yo le pregunto a la Kass Para que nos diga claramente Qué opina al respecto Kass Uy Atención por favor Este es un llamamiento Para los siguientes alumnos Kass Campeón de la Liga Rándano Levi Líder del autobando Corín Estudiante de 3-0-B José Ángel Estudiante de intercambio La profesora Brie Y compañeros Esperan Presentados en el aula Del primero D A la mayor brevedad ¿De qué se tratará? Qué poco oportuno Está colado Que casi no es el campeón Levi, por favor Eso no está nada bien Tratando de ser Brie Menos vale no hacernos rogar Ya que me la veo Montándonos un pollo José Ángel Estuve yendo Vale Ya me encargo yo De que vaya Kass También Aunque tenga que llevarlo a cuestas Pues a ver ¿Qué quiere la profesora esta? ¿Estoy curado? No No, estoy al borde de la muerte ¿Me cura alguien, por favor? ¿O tengo que ir a Biodomo? Voy a ir por si acaso Porque No sé cómo me voy a encontrar Entiendo que ya no va a haber Más combates Pero no me gusta ir Con un Pokémon a 10 PS Y el resto muertos Tío, combate duro Mirad cómo hemos acabado Tío Tío duro He sido duro esto Vale Cúrame tranquilamente Toma ahí Todos felices y contentos Vamos a poner el chaludón de primeras Y no De hecho voy a poner el chaludón con Con Flygon, por ejemplo Y ahora sí Vámonos a A eso Al aula de no sé dónde Aquí Joder Estamos marcando la ubicación Vale Vamos a ver qué nos cuentan ¿No? ¿Se han ido de aquí? No Sí que no hay esperando Vale Hay que ir aquí Al aula del primero B A ver qué quieren Mira eso que es la tabla de tipos Sí, eso parece Es la tabla de tipos Eso de ahí atrás Buenas Ah, aquí estáis todos Hoy ha venido a honrarnos Con su presencia A una persona muy especial Por desgracia No ha encuadrado Vi los tiempos Y en estos momentos Se encuentra en pleno tour Por la academia Debería regresar en breve Así que mientras tanto Me vais a permitir Que tome yo la palabra Sentad por favor A reposar las nalgas Mis piernas lo agradecen Qué mala la verdad José Ángel No te sé nada Ya había oído Que estabas progresando Pasos agigantados En la Liga Aranda Pero no imaginaba Que llegarías a campeón Un acontecimiento así No solo en todos los días Te felicito por ese Espléndido resultado Muchas gracias Esto, profesor Nos levanta ahora mismo Podríamos ir a mi hoyo Al asunto Va a entrar en depresión Cas, eh Por supuesto Disculpad la falta De consideración por mi parte Bien, vayamos al grano entonces Quiero que vosotros y yo Exploremos juntos Ese lugar tan recóndito Llamado Área Cero Área Cero La famosa Área Cero De Palde A la que tanto querías ir Entonces te han concedido Permiso Si me mis principales objetivos Consistirán en investigar El fenómeno de la teracristalización Y en extraer cristales Para su análisis Pues esto se ha desear Hay ciertos pocos legendarios Que ya hacen esos lares Y suscitan mi interés Me gustaría pediros ayuda Para encontrar a Terápagos Legendario Terápagos Oh Parece un asunto Sumamente interesante La campeona Sagita Los estaba poniendo corriente Lamento menos hecho esperar La super Si, bueno La super a la que vencí también Pero que veo Un campeón de Paldea en persona O sea, Ángel Quien iba a decir Que nos encontraríamos aquí Claro Estás participando En el programa de intercambio De estudiantes Y también acaba de coronar Nuestro campeón De la liga de Andalus Y todo Magnífico No esperaba menos De un talento tan excepcional Si campeón José José Se haya entre los presentes Esto es miel sobre hojuelas Profesor Abril ¿Le importa si recojo el testigo? Contaría más Adelante Disculpa El programa me he presentado Como mandan los cánones Me llamo Sagita Y presido La liga Pokémon de Paldea Nuestra organización Lleva poco más de 10 años Apoyando las investigaciones Del foso que se haya En el corazón de Paldea Área 0 Ahora que dichas Investigaciones han concluido Nos ocupamos de gestionar El foso en sí El Área 0 es un lugar Que rezuma misterio Y peligro a partes iguales Por norma general Su acceso está prohibido En el que se conceden Permisos de estudio Ni exploración No obstante Últimamente han estado A punto de salir del recinto A Pokémon ciertamente feroces Esto me hace considerar Seriamente la necesidad De retomar la investigación Con carácter urgente Sin embargo La liga Pokémon carece Del tiempo y recursos humanos Necesarios para tal empresa ¿Y ahí qué? La solicito de estudios Venga que ha pasado ya Hace ya ciento tiempo Haya sido seleccionada Una tardanza inexcusable Por nuestra parte Pero la Academia de Andalas Cuenta entre sus filas Con numerosos entrenadores Avezados Y si el campeón José Ángel Formase parte de la expedición Podría darme visto Bueno la investigación Con total tranquilidad Pues le voy a decir Que es algo del todo voluntario Aunque tu compañero Sería muy valiosa ¿Qué os parece chicos? Venga Vayamos todos juntos A investigar el área cero Por supuesto Y señor Una respuesta digna Del campeón Yo ya he decidido Apuntarme así que Gracias por tu apoyo Connie Siempre puedo contar contigo Que no sepa Con el periódico paso Tenemos una buena aliada En el club de la liga Así que toca quedarse y brincar Ya fíjate Lo que te pasa es que te da pereza ¿Está algo obvio? A ver ¿Y su eminencia Ex campeonio? ¿Qué opina? Yo también voy Me voy un poco de legendario Quiero verlo Y capturarlo Esta vez será mío ¿Qué es lo que? Pues sencillo Queda Suena pena no contar con Levi Pero los demás formaremos parte Del grupo de investigador Corincas José Ángel y yo Una propuesta del todo bienvenida Os extiendo mi más sincera gratitud Como la hora de conocer De primera mano Los fascinantes resultados Que deparará Déjalo en nuestras manos Doña Sagita Y tan ansiada Visita al área cero Está a punto de hacerse realidad Cuando todos hayáis hecho Los preparativos Nos veremos delante Del puente de la entrada Y ahora empieza Ahora empieza la historia De verdad Hasta ahora había sido Un poquito la academia Que sigue el alto mando El campeón No sé qué Esto eran combates y más ¿No crees que sería Un tanto frío Despedirnos de esta forma? Campeón José Ángel Me encantaría que me concediese Eso unos minutos Vale, vale Hola ¡Dichos son los ojos! Buenas ¿A qué me echabas en falta? Pues no, calla No, no te echabas Encontrarte aquí es algo Que no se me habría ocurrido Ni en sueños, tú Creo que si ves tus aptitudes Como campeón de balde Incluso allende Nuestras fronteras Como buen campeón No me equivoqué Cuando reconoce Tu talento inconmensurable Ya te digo Tiene talento para aburrir Ha sobrado el tío O más bien va De sobrado por la vida Te metiste en el foso Sin permiso ni gaitas Y Gabriel fue de campeonato ¿Creíste que podías ir así A lo loco? Porque tú no vales, ¿no? Como buen campeón Sí, ya Y encima no sale respondiendo El chaval Si no se puede, no se puede Y punto pelota Pero bueno, que ayer Al final bien está Lo que viene a acabar Por otra parte No sé que vayas a afirmar Que palde podría hallarse En graves problemas En haberse aventurado En el área cero Nuestro campeón Eh, bueno Supongo Vale, esta vez lo dejaré pasar Por no hacerle un feo A la super jefa suprema Como veis que ayer Estaba harto preocupada Bien, cambiando de asunto En esta ocasión Tendrás la autorización oficial De la Liga Pokémon Para visitar el área cero Solo un pequeño grupo De privilegiados Estamos al corriente De lo acontecido Con la máquina del tiempo En sus profundidades Tomando en consideración La peligrosidad que entraña Al lugar He informado también a Brie Pero evitando entrar En detalles A todo esto Mira, esta música Es súper épica, ¿no? A todo esto ¿No tenías que darle No sé qué A esa tal Brie? Pues, efectivamente Lo había olvidado ¿Tienes tan noble De acertar esto por allá? El disco índigo Ah, ¿y esto? Misterioso disco De reflejos índigos Que te confió La super campeona Parece guardar relación Con el área cero ¿Qué es, por cierto? ¿Una MT? Alguien que investigaba El área cero Envió este disco A uno de los financiadores Del proyecto Hace ya tiempo Le pedí a mi equipo Que lo analizaréis Y si gatísimo de duda No se trata de ninguna MT Pero tampoco estamos Ante un mero dispositivo De almacenamiento No sabemos siquiera Cual es su función Pero deduzco Que está relacionado Con el área cero Ya que ese es vuestro destino Pensé que quizá Podríais aprovechar Para esclarecer la cuestión Ah, la isolación es así En plan Ya que os paséis por el Hazme caso Tráeme una lenza de lavadita Eso sí Te ruego que me lo reestituyas En caso de no encontrar La ocasión de reutilizarlo El área cero todavía Está rodeada De múltiples incógnitas Por mucho que haya visitado Sus profundidades Extrema la cautela Tanto con los enterrenos Como con los Pokémon Que allá habitan Por favor Guía a todos los demás En tu calidad de campeón Yo me he puntuado De buena gana Pero es lo que tiene Esto de ser una curranta Tú puedes Pero ojo Tampoco te pasas Tres pueblos Que nos conocemos Bien Con tu permiso Pues Volvemos al área cero A descubrir El secreto De la historia De Palder Muy bien Muy bien Pues aquí Dejamos este episodio Cuando está la historia Ya en lo más alto Cuando entramos ya aquí El desenlace De la historia De Palder De la historia De Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura Nos vemos aquí Nos vemos en la próxima Adiós